Hola amigos, bienvenidos a la zona de entrenamiento, yo soy Cerecero y en esta ocasión analizaremos desde las entrañas la formación 4-4-2. Esta es una de mis formaciones preferidas, yo creo que tengo unas 2 o 3 formaciones con las que siempre juego y esta definitivamente es una de ellas, así que aquí analizaremos cada aspecto de ella, desde los jugadores hasta sus pros y contras. En la defensa a mi me gusta poner a los laterales uno que sea no tan ofensivo como el otro, en este caso Arbeloa no es tan ofensivo como Marcelo, entonces siempre se va a quedar un poquito atrás, lo que Marcelo no va a hacer porque Marcelo casi siempre se entrega al ataque. Pepe y Sergio Ramos son grandes defensas y son altos, también ayudan para los centros, para defender los cabezazos. Los carrilleros siempre tienen que ser rápidos, aquí ocupa a Gareth Bale que tanto le pega bien de derecha como de zurda, entonces como dice ahí es tirador lejano, también se puede meter hacia la portería y dar un buen disparo para meter un gol. Ocupa Xavi Alonso y a Isco o en su debido caso a Modric, ¿por qué? Porque Xavi Alonso es un mediocampista defensivo, entonces él siempre se va a quedar atrás un poco y adelante tiene a otro mediocampista que es más ofensivo, en este caso Isco, él sí va a ser más por atacar, pero Xavi no se va a ir tan adelante como para descubrir el mediocampo. Cristiano Ronaldo es, bueno, ¿qué puedo decir? Es el mejor de este juego, a mí me encanta jugar con Cristiano Ronaldo, es una delicia. Aquí lo tengo en el carril porque corre muchísimo, muy rápido y le pega durísimo con su pierna derecha y también es muy bueno para centrar. Ocupé aquí a este chavito, a Morata, todavía me parece que acaba de salir de la prepa, porque es muy alto, es un jugador muy alto que es bueno para los remates y en esta formación es muy, muy, muy bueno jugar por los carriles. Entonces comenzamos, vean, aquí vengo de un tiro de esquina, tengo a Ronaldo totalmente solo, totalmente solo por su carril, está libre. Aquí se la da Benzema y claro, es súper rápido, nadie lo va a alcanzar, se subió ahí a la moto, se subió a la moto y claro, como es contragolpe, llega Benzema solo a notar el gol. Esto es parte de lo que es increíble en esta formación, es jugar por los carriles. Aquí como pueden ver, es una formación bastante estándar, ya que 4-4-2, o sea, siempre van a estar alineados casi siempre. Esto es un poco de lo feo de esta formación, ya que en un contragolpe a veces te agarran demasiado mal parado. Vean cómo todos están adelante atacando, todos, todos, todos. Aquí estoy defendiendo 3 contra 3 prácticamente, no podemos quitarle la pelota y nos hacen un gol. Ahí no tuvo nada que hacer casillas, no pasó nada, lo metió ahí Rooney, ni modo. Bien, como les digo, es una formación que es posesión, te da mucha posesión en medio campo, ya que tienes muchos mediocampistas ahí, entonces quiero mostrarles aquí cómo estamos pasando la pelota, abriendo espacios, abriendo espacios, no hay prisa. Aquí tengo a Isco, Isco se la pasa a Ronaldo, ya bajó, ya bajó ahí Marcelo, que es lo que les digo, y ¡pum! Ahí se abrió el espacio y mandamos el centro, todo misión en el mediocampo, ese es el esqueleto de esta formación, el mediocampo, ahí vamos a tener el control de gran parte del partido y también en la defensa. Aquí recuperamos una pelota perdida, lo mismo fue, estamos presionando con muchas personas en mediocampo, logramos recuperarla y ya está corriendo, está corriendo libre, libre Gareth Bale, que es rapidísimo y te puede dar una jugada de mucho peligro. Aquí como les menciono, tenemos mucha gente en el mediocampo, por lo cual es también muy bueno para defender, entonces llegamos entre dos y le quitamos la pelota. Ronaldo aquí la tiene, va por su carril, se espera tantito, abre el espacio, vean toda la gente que tenemos en mediocampo, es lo que les estoy hablando, es una formación muy padre para jugar del mediocampo. Aquí Ronaldo está abierto, se la regresa Benzema y tenemos un gol. Entonces, a lo que me refiero con esta formación es que van a estar jugando mucho por los carriles, casi todo el tiempo. Por eso ahí está gente muy rápida. El Byron Lynch también es un gran equipo para esta formación. Aquí otro ejemplo igual, Ronaldo totalmente solo, solo, solo desde su mediocampo derecho, da un gran pase para Isco. Aquí se pone a bailar un poquito, le ponen una canción, le ponen la de Daft Punk. ¡Ay! ¡Ay! La tiene. Y eso no fue gol, pero de milagro. Volvemos a jugar por las bandas, por las bandas, otra vez. Aquí igualmente viene un contragolpe. Gareth Bale que es rapidísimo, nadie lo alcanza y llega otra vez libre. Libre. Aquí pueden decidir driblar, centrar, en fin, aquí estaba haciendo una cosa exquisita de sexto año, que no cayó en gol porque la vida es muy grande. La vida es muy grande, señores. Aquí otro ejemplo, por ejemplo, estamos defendiendo con mucha gente en mediocampo, entonces o la pasa, o si decide driblar, ¡pum! Se la quitamos. Es una formación muy buena para defender. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo los contragolpes siempre van a ser muy rápidos. Si tienen carreleos rápidos, casi siempre van a llegar libres para mandar al centro cuando el otro jugador te esté atacando. Es excelente, excelente para jugar por las bandas. El Bayern Bale es un equipazo. Aquí otra vez Ronaldo solo, 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 solo y su alma. Aquí hacemos un drible y gol. Golazo. Es lo que tiene Ronaldo. Puede driblar, puede hacer lo que quiera. Puede darle pausa, puede tener la pelota, es fuerte. Es un jugador excelente. Entonces, bueno, esta es la formación 4-4-2. Se juega excelente por las bandas. Hay un gran control en el mediocampo. Es excelente, excelente para contragolpear. Defiendes con muchísimos hombres, pero es riesgosa al atacar, ya que como atacan muchos también, te pueden contragolpear de una forma brutal. También es excelente usarla cuando tienen delanteros altos, porque por lo mismo que juegan por los carriles, van a mandar muchísimos centros. Y esto sí es clave. Si no tienen carrileros rápidos, va a ser una formación que creo que no es la mejor para ustedes, porque parte de la magia de esta formación y de su fuerza es jugar por los carriles. Y bueno amigos, espero que les haya gustado esta explicación de la formación 4-4-2. Yo soy Cerecero y recuerden, FIFA la vida.